¡Suscríbete al canal! No sé por qué me crezco, si es que tengo piscina privada, ¿no lo ves? Piscina privada, por lo menos me puedo remojar los huevecillos, podría Antes de explicaros por qué es una puñetera mierda este parking Hoy Fernando me ha dicho que se iba de caza con un suscriptor Y he dicho, hostia, es viernes, mañana tengo fiesta Pues me voy a dar un volteo, a ver si encuentro algo a la mible o sin más Salir de casa y no estar todo el día ahí echando vicios y editando Porque eso justamente es lo que realizo Editar y jugar, editar y jugar, editar y jugar Primer intento, se me ha ido la luz, vamos a ver el segundo lo que dura Así que, en conclusión, como no me conozco la zona donde va a cazar Que es Sanferu, Sanferu, creo que me ha dicho que era Sanferu Y como siempre llego tarde, porque hemos quedado a las seis horas, seis y cuarto Tal cual, y aún tengo que salir del puñetero laberinto de parking Vamos a ver que está ese cotito de caza de Fernando Que él conoce, él solo conoce Él solo conoce, no sé si lo conoce, no, porque supongo que lo buscarás en color y saldrá No lo sé, yo nunca he estado Y vamos a ver si tenemos un día de caza, un día de paseo Y vemos a Fernando que hace muchísimo tiempo que no sale por el canal Y me apetece bastante que salga él Y supongo que vendrá Gabri y un suscriptor que no sé quién es, no sé quién es Es que no sé quién es, está ahí la duda Podría ser alguien famoso, podría Si más os explico, os explico, os explico el puñetero cachondeo del nuevo parking del Peri Segundo intento, ¿ves? Es que no me dura nada, es que este parking es troll Lo único que da bien es que vas dando paseitos Vas dando paseitos y vas a estar perdiendo kilocalorías, ¿sabes? Kilocalorías enchufando la puñetera luz para estar grabándome aquí como un bobo solo en un parking con piscina privada ¿Qué os enseño el parking, señores? Mi primera pesadilla, ¿a quién se le ocurrió? ¿A quién se le puede ocurrir hacer una bajada y una subida así que cabe el coche justo y encima hace curva? Es que solo se me ocurre alguno que haya creado videojuegos en formato digital Vamos, no se merece ni las vacaciones que le den este año, ¿eh? Horrible Es que tienes que... es que... es que... para mí, para mí este parking no me vale Es que no me vale, mira la puñetera maniobra que tengo que realizar para poder subir una cuestecita de nada Es que tú mira, es que me roza, ¿eh? Es que está el coche un pelo de unicornio, ¿sabes? Un pelo de unicornio Tengo que subir a puntica de gas el coche con los neumáticos mojados Pues me repara, mira, mira, me está repagando ¡Uh! Freestyle Y luego, claro, llegas a la esquina y te encuentras este magnífico pilar Mira qué bonito ahí con su... con su magnífico extintor de coleccionista ahí Mira, de coleccionista ahí para que lo veas ¡Ay! Y no os creáis que la siguiente es más fácil, ¿sabes? Y mira que yo llevo tiempo ya conduciendo Es que tienes que hacer en toda la subida Mira, 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 es que rozando el morrete Rozando el morrete ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Tercera! Y última curva para salir de este infierno Mira, si ya tenéis los pilares amarillos Os podéis imaginar para qué Porque para los ceponicos no son, ¿eh? El peor parking de la historia Por lo menos para mí Por lo menos para mí Siempre voy con el pito en el culo Y estar 10 minutos para salir es horrible Y me diréis, pues cámbiate de parking Salir lo complicado que es buscar parking en mi zona Y si no aparcas en parking Todo es zona azul Gracias, ayuntamiento Gracias Señores, vamos a ver a Fernando Porque supongo que estaría pensando Mira este con la hora peninsular Que no ha venido Vamos a ver Su rutica de caza nueva Andar Andar Y andar Y así durante 11 minutos Gracias, Fernando Se supone que hayamos llegado Un videoclub ¿Qué imaginas? Un videoclub Un videoclub Me ha sorprendido Porque lo he puesto en el GPS Y no me he fijado En el nombre que ponía Y es un videoclub aquí Si es un barrio de estos De nivel medio alto No sé qué pinta un videoclub aquí Vengo y ya se larga O sea, vengo y no me han dejado ni entrar Bueno, sí que hemos entrado Vamos a hacer un poco de... 11 minutos andando Este personaje La ha hecho andada al Peri Vale, que tengo que bajar las lorzas ¿Sabes? Pero 11 minutos Culpa tuya Aldi Líder Culpa tuya Aldi Tenía en la dirección de la tienda también Voy a haber dicho Espera, vamos a ver Si yo confío en la amistad de un buen hombre maduro Y me dice Deja el coche ahí Pues yo lo dejo ahí Inocente de mí 11 minutos andando Tú sabes que Líder y Aldi suena igual, tío Claro Aldi Líder No suena igual Yo me equivoco, tío Yo lo he violado desiguales Quieres que te diga Eso las doy Alemanas o danesas, ¿no? De esas Y los rusias Es donde he dejado el coche Yo he dejado el coche en Rusia Tocando Chernobyl He dejado el coche No te preocupes que ahora te acerco yo O te querés ir andando Para bajar las lonzas más No, me lléva, me lléva, me lléva 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 No tiene edad ya para esto Que nos enseñen las cacicas así De refilón, ¿no? ¿Los juegos en tu canal? No, no sé, ya veremos Mira, mira, mira ¿Y cómo la despedes he hecho? No, no, le he dicho Oye, digo ¿Soy de un canal de YouTube? Influencer No, no, le he dicho la verdad Oye, digo ¿Eso que tienes afuera de Kingdom Hearts? Digo, así de decoración O sea, bueno Cuando lo vais a tirar y eso Si eso me lo dais Me llamas, bueno Me lo guardo y lléva A buscarlo y dices Ah, pues llévatelo Bueno, yo No va a dar cuenta de este Y tú que no, ¿no? Y la otra vez que vengo Nos dio una caja así De Splatoon también Ah, es aquí donde lo dieron Sí A mí nunca me dan nada, tío Porque no pides Pero a mí no me dan nada No pides ¿Y yo? Porque tienes cara de mandarla No, tengo cara, goma Mira, me ha afeitado Me he duchado antes de venir Pero si has entrado diciendo Morraya, morraya, morraya Aquí el estilo más que tiene Morraya, morraya Tenía, te lo juro En la estantería entera Llena de juegos de FIFA Por favor, que tires O la... Sí, sí, sí Que digo que tenía La eterna sonata 15 pavos De Play 3 No está mal Buen precio Hombre, es que se venda Treinta y pico euros, eh En Zex Y yo que no lo habéis pillado Ya lo tienes, ¿no? Ya lo tengo Es que yo tengo el equipo de 360 Porque somos honrados Porque tú lo llevas a Zex Y por intercambio te dan 20 Te hubiera estado bien Te ganas 5 pavos, ¿no? Ya, pero... Pero ya solamente tenés que ir Para hacer... A mí me da mucho paro esas cosas, eh A ver, yo a Zex voy bastante De hecho, ya digo Tenemos casi 70 y pico euros En Vale todavía Vamos de negro Dos en verano Somos los dos tontos de negro En verano, ¿no? Yo es que me gusta siempre negro Si te fijas en mi canal Aquí siempre saco de negro A mí me encanta Lala ya solamente Son 10 minutos, 11 que he ido andando Me gusta No, me pasa claro Ahora, ¿dónde me llevas? Fernando, ¿dónde me llevas? A mi coche ¿Y tu coche está para allá? Aquí Pues mira ¿Dónde tienes que haber aparcado tú? Pero mi coche está en Bielorrusia Pues... ¿Qué hacemos? Vamos primero a la tienda Luego vamos a... Claro Bueno, pues vamos a ir a la tienda Que hay en Molins, pequeñita Vale Claro Obvio Normalmente tampoco hay nada Pues si quieres voy andando 11 minutos Para el coche No Ah Es una tienda, ¿ves? Esta tienda, al igual que la que vamos a ir en Molins Son tiendas a la vez Hasta el coche, él Hasta la misma puerta del coche Ah, ok Vale Vale Estas tiendas más que nada también Porque la gente sepa que están Siempre puedes contar una cosita A lo mejor no, pero bueno Luego va a pasar la ubicación de esta Pongo líder o pongo Aldi Mirad, ahí pone Aldi Claramente Aldi 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 No pone líder, ¿eh? No pone líder, Fernando Ahí pone claramente Aldi Ahí pone Mira, ¿sabes lo que pone ahí? Aldi, ¿ves? Si te estás liando tú mismo ¿Eh? Te estás liando Te estás liando tú mismo No, ahí pone Peribanda 10 minutos Porque me sale a mí de los huevos Él mismo lo está diciendo Se está liando Para que tú veas Para encontrar la tienda No, si es que es el día de los problemitas hoy Se supone que estaba la tienda ahí No tiene ni puñetina idea Dónde está la tienda A ver, la tienda estaba ahí Oye, trata de cazar O trata de andar Trata de andar Y otro día Y otro día La tienda estaba ahí Estaba Ahí lleva el carmercadé Que pone desde 1989 ¿Sabes? Ahí no puede ser, Fernando Ahí no puede ser Posiblemente sea el día Que todo sale mal 10 kilómetros andando No encontramos la segunda tienda Dando vueltas como mongolos Porque hemos confiado Hemos confiado En Nacho Él ha confiado en Nacho Y yo he confiado en ti antes ¿Sabes? Es el día de las confianzas El único que se libra aquí Es el Valleford No, a ver La culpa la tengo yo Pero no por joder El único que se libra es el Valleford Que no tiene culpa de nada Él va andando feliz Mira, es que es feliz La, 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 la Yo con lo que tengo Fiesta y tú Ya tengo bastante Yo no tengo niña Va a acabar el con Y ya será Pero ya sabe que va a jugar Luego será de bim, bam, bim, flas Bueno, vamos a ver la tienda Que tal está Yo ya vine hace tiempo A esta tienda No sé si encontraremos algo Ya veré No esperamos encontrar Y si encuentras Y si encuentras Cazado Ahí pegándolo ahí Ahí la esquina Molins de Rey Pero este podría Caer Y luego fue un 2 Este Tiene toda la pinta De que sea la nene Para la colección Mira, por lo menos Habría la pena Los 10 kilómetros Andando ahí Los 20 minutos Hasta llegar aquí Me encanta esta con influencers Está atrás ¿Por qué no grabas ahora Como está aquí Que te voy a quedar grabando Tú más falsa Grabando Fernández Ya he parado Ya he parado Ojo, eh Ya, estoy diciendo Un chivatazo A ver qué hacen A ver qué hacen Mira, lo vais a ver Está muy bien Está reventada la caja Pero si viene con manuales Yo tengo cajas en casa Si te viene con manuales Y con peto Yo tengo cajas en casa De borrallita Petal, petal, petal 600 en la Star Wars Xbox Bueno, mira los manuales A ver cómo están Claro, coño, arriba hay más A ver, manuales Vamos a hacer el tacto Está bien, está bien, Fernando Cajas puedes encontrar Para atrás Hay una arriba, eh ¿Hay más? No Que sí, que sí Podría De lanchas, ¿no? Se está haciendo el día De clipbox, por lo que veo, ¿no? De lanchas Pues no tiene mala pinta Y creo que este es exclusivo, eh Si no recuerdo mal No recuerdo mal Si te aparte la pegatina Te diré si es exclusivo No de clipbox No lo sé Podría, no se me suena Este tengo que indagar Porque no sé Realmente el juego Si es un petenapo, ¿no? O es una chusta No es una chusta Será cuestión de mirar Ahora, Javier Pero en caja esta Yo no tengo caja esa en casa, tío Tengo todas petadas Reventadas, Javier Mira la capilla, Fernando Javier, con dos de los mejores Shootenups Dos de los mejores Shootenups Pero está de coña Alexa ¿Qué es SEGA? SEGA Games Company Limited Inicialmente conocido como SEGA Enterprises Limitada y posteriormente como SEGA Corporation Es una empresa japonesa desarrolladora de software y hardware en el campo del entretenimiento Es una de las marcas de videojuegos más respetadas del mundo Eres culta, ¿eh? Alexa Eres muy culta Alexa ¿Quieres tema? Perdona No lo tengo claro ¡Oh! Bueno, creo El video terminado aquí Es que el Fernando se tenía que ir pronto a trabajar Fue bastante de culo Y al final no pudimos grabar más Ha sido un blog un poco vinagreto Estaba ese día bastante vinagreto Es que el parking me pone de mala hostia Pero que hace Que hace un jueguito que está bastante bien Y os lo voy a enseñar Un clasicazo de SEGA Este OutRound 2 Es un juego que es exclusivo Exclusivo De Xbox La clásica No salió en ninguna otra plataforma Nada más que en Xbox Hablamos del OutRound 2 Ya sabéis que luego salió el Quastu 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 Que ya están pensando en 3 Y en Xbox 360 Pero el OutRound 2 Este que tenemos en las manos Es exclusivo de Xbox Y ya sabéis que yo soy muy fan de SEGA Encima tenemos un clasicazo Como OutRound No podía dejarlo escapar El precio fueron 8 euros Y el juego está en perfectísimo estado Seguramente lo estaréis viendo En un mini paneo sobre él Y esto es lo que dio un blog Corriendo prácticamente Andando 10 minutazos Gracias a Fernando Entre Líder y Aldi Líder y Aldi Que dice que suena igual Dice que suena igual Alexa ¿Qué es Líder? El Líder es un personaje ficticio Un supervillano que aparece en los cómics Estadounidenses Publicados por Marvel Comics El Líder apareció por primera vez En Tales Toastu Alexa ¿Qué es Aldi? Aldi es una cadena de supermercados De descuento de origen alemán La primera tienda fue abierta Alexa para Sin más señores Que nos vemos en próximos vídeos Espero que os haya gustado Este mini blog Con mi vinagreo Este vinagreo Que tengo de vez en cuando Y lo dicho Aquí abajo hay canales amigos Está la cuenta de Instagram Está el Discord Está todo Todo ahí Del Kero Aquí abajo Y ya sabéis Solo tienes que entrar Y clicar Alexa Di adiós Chao 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 Disfrutad muchísimo Los videojuegos Kero Hasta luego Adiós 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 Adiós